Desafortunadamente, en algunos municipios de la entidad se registró casos de plagas, así lo informó Claudio Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se tiene identificado principalmente la presencia de descortezadores y defoliadores, especies que ocasionan daños a los árboles y hojas, propiciando el desarrollo de brotes que pueden afectar significativamente a los bosques. Hasta el momento, estas plagas han afectado aproximadamente 6.000 hectáreas, representando el doble de impacto en comparación con el año anterior. ¿Qué hicimos nosotros a lo largo de todo este año? Bueno, repartimos más de 500 trampas con feromonas que fueron distribuidas en los diferentes municipios de la zona sierra de nuestra ciudad, de nuestro estado. Esto ha permitido contener un poquito la proliferación de plagas, sin embargo, estamos muy conscientes que derivado de la prolongada sequía de la sal de las altas temperaturas, el bosque está estresado y las plagas hay que estarlas monitoreando para que no se nos puedan disparar.